Al continuar el mito, Odiseo sale del Hades y zarpa hacia Ítaca. Finalmente está camino a casa de nuevo, pero en su camino acecha otro obstáculo, la isla de las sirenas. Las sirenas son criaturas cuyas canciones son tan hermosas que te sacan de curso y tu nave naufraga. Odiseo sabe que se acerca a la isla de las sirenas, así que les ordena a sus hombres que se tapen los oídos con cera de abejas para evitar que escuchen el canto de las sirenas. Pero él, un hombre de insaciable curiosidad, es la excepción a su propia regla. Odiseo hace que la tripulación lo ate al mástil del barco. De ese modo puede escuchar a las sirenas sin desviar el barco hacia las rocosas costas de la isla. Y mientras ellos reman, él grita, desátenme, desátenme, pero no pueden oírlo. Así que escucha el canto de las sirenas. Es el único humano que lo ha hecho y ha sobrevivido. Pero en la antigüedad vemos esta escena narrada una y otra vez, en pinturas de jarrones, y tiene la intención de mostrarnos cómo es el hombre ideal. Hace lo que sea necesario para aprender algo nuevo. El encuentro de odiseo con las sirenas es una de las historias más conocidas de la mitología. Pero nuevas evidencias sugieren que el canto de las sirenas podría ser más que sólo una leyenda. Las islas Ligali de Italia. Tradicionalmente han sido referidas como el lugar de esta historia. En 2004, un equipo de científicos alemanes se propuso investigar su vínculo con la odisea. Y realizaron un asombroso descubrimiento. Lo que halló el equipo alemán en estas islas fue que había una formación natural de rocas que servía como un megáfono natural. Cualquier fuente sonora que estuviese ubicada allí, emitiría un sonido que rebotaría de las rocas y éstas lo amplificarían hacia la costa. Pero incluso con este megáfono incorporado, las voces humanas son imposibles de oír fuera de la costa. Así que, ¿qué pudo generar un sonido tan fuerte? Focas monje. Hace siglos eran comunes en todo el Mediterráneo, incluidas las islas Ligali. El equipo alemán fue capaz de demostrar que el sonido de sus gritos podía de hecho escucharse muy claramente lejos de la costa. ¿Podría este ser el llamado que atraía a los marinos a una tumba rocosa? De vuelta en alta mar, Odiseo ha sobrevivido a su roce con las sirenas. Pero un reto aún más letal se oculta tras la próxima ola.